Muy buenas a todos. En primer lugar, agradecer a Esther por la invitación, el haberme invitado a una cámara tan importante como el Senado para dar esta charla con un ilustre plantel de maestros. Bueno, me siento muy honrado. Bien, como no puede ser de otra manera, hoy todo el mundo está hablando de la guerra de Ucrania, perpetrada por las tropas de Vladimir Putin. Y Estados Unidos y la Unión Europea no han entrado en la guerra enviando tropas, pero sí han hecho una guerra económica y comercial. Bueno, pues se ha desplomado el rublo y ha caído un montón su cotización. Y lo que ha hecho el Banco Central de Rusia es subir los tipos de interés, porque subiendo los tipos de interés la gente pide menos préstamos y eso lo que hace es que se desincentiva el consumo. Entonces, como cae la demanda, pues también ayuda a amortiguar esa subida de los precios. Esta inflación se va a sentir en Rusia, se va a sentir en Europa y se va a sentir en todas partes. En España ya la estábamos sintiendo y en buena parte de todo el mundo. De hecho, antes de la guerra la inflación había subido, bueno, creo que en 33 años no había subido nunca tanto. Estaba en los precios 7,4% más caros. Y bueno, esto es en medida en gran parte a la crisis energética. Pero bueno, yo no vengo aquí a hablaros de la guerra de Ucrania ni de la inflación que tenemos ahora en España, sino de otra inflación que ya ha esbozado María brevemente, que es la inflación que hubo en los siglos XVI y XVII, a la que se le ha conocido como la revolución de los precios. Bien, voy a hacer una pequeña cronología de los hechos. En 1492, Cristóbal Colón, en una empresa financiada por los Reyes Católicos, que pretendía descubrir una nueva ruta hacia Occidente, hacia las Indias, se topa con un nuevo continente. Y bueno, aunque Colón hiciese tres viajes más, de una manera un tanto obstinada, él creyó firmemente que había llegado a las Indias. En el hallazgo y el descubrimiento de América, y luego más tarde con la primera circunnavegación completada por Juan Sebastián el Cano en 1522, esto lo que permitió es que se conectaran todos los mares y permitiendo un flujo comercial entre los continentes, por una parte Eurasia y África, por otra parte América. Y este flujo comercial se ha conocido también, y esta conexión, como la primera globalización. Aquí tenemos a José Luis López Linares, que ya ha comentado Esther, que tiene un fantástico documental, que seguro que ya habéis visto todos los que estáis aquí presentes, me consta, y si no lo ha visto alguien, que vaya a verlo. Pues esta primera globalización es un hecho geopolítico de primera magnitud. Y bueno, España y Portugal se repartieron el nuevo mundo, pero las demás naciones también quisieron entrar a participar de ese pastel tan apetitoso, el pastel americano. Bien, explicar la empresa de Indias únicamente como una empresa doctrinal de expansión de la fe es obrar de una manera un tanto tramposa. Hubo también un claro interés económico, y para ello no se escapimaron esfuerzos de ningún tipo. Al otro lado del océano estaba la posibilidad de hacerse rico, aunque también estaba la posibilidad de morir. Hay un dicho del siglo XVI que rezaba que el mar es mina donde unos pocos se hacen ricos, pero infinitos yacen enterrados. En las Antillas, principalmente, Colón llegó a la isla de Guanaaní, durante los primeros años se extrajo oro, en una cosa que se conoce como el ciclo del oro, que acuñó el historiador francés Pierre Chaounou. Y en el periodo que va de 1494 a 1525 en la isla de la Española, en Santo Domingo, Isla de Haití, Santo Domingo, en Puerto Rico, Cuba, Jamaica, y unas islas menores de las Antillas, que entonces se llamaban Lucayas, que luego se abandonaron, fueron dos los procedimientos para la extracción del oro. Por un lado, la colecta. El oro se obtenía de los indios que llevaban colgantes, tarcillos, collares, adornos de oro, y los intercambiaban por otros objetos, por espejos. Muy pronto los indios también se interesaron por el hierro y el acero, ya que desconocían la metalurgia. Y este es uno de los procedimientos de obtención del otro. El otro es el oro de aluvión, que se encontraba en el lecho de los ríos, y había que lavar cuidadosamente esas arenas auríferas, las movían en una serie de bateas, y al final se decantaban y salían unas pepitas de oro más pesadas. Y ese es el otro método. En principio se recolectó oro. Los españoles habían establecido ahí una pequeña factoría comercial en las Indias, para su propio beneficio, pero no encontraron en esos años todo el oro que esperaban. Sin embargo, tras la consolidación del Darién en Panamá y la conquista de Hernán Cortés, culminada en 1521, se empiezan a trasladar ya esfuerzos a la zona continental. La explotación aurífera pronto fue sustituida por la explotación argentífera, es decir, la explotación de plata, tras el descubrimiento de la mina de Potosíe, en la actual Bolivia, en 1545, y tras el descubrimiento de las minas en México de Zacatecas y Guanajuato, que fueron en 1546 y 1548. Bien, hay que hacerse una pregunta. ¿Cuánta hora y cuánta plata llegó a España desde que se descubrió América? Bien, todos los investigadores que han intentado responder a esta difícil pregunta han tenido que acudir, de una manera u otra, a un gran clásico que escribió Earl Hamilton en 1934, que publicó en la Universidad de Harvard, que se llama American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650, y en estos 150 años Hamilton analiza siempre en base a cifras oficiales, es decir, cifras declaradas en la Casa de la Contratación de Sevilla, pues él fue registrando y tomando nota de todos, acudió a los archivos y fue haciendo una serie de tablas, y él calculó que más o menos de 1503 a 1660 la cifra de oro alcanza los 181.000 kilogramos de oro y las de plata de 16 millones, casi 17 millones de kilogramos de plata, por lo que vemos que la plata se extrajo mucho más plata que oro, por lo tanto aquellos que dicen, es que vinieron a robar el oro, pues bueno, más bien la plata en todo caso, pero bueno, también hay que decir que el 80% de todos los metales preciosos que se extrajeron en América se quedaron en América, y luego tampoco se puede decir que se esquilmase América, porque si, bueno, la cantidad de metales preciosos que allí se extrajeron en aquellas minas es una ínfima parte de lo que son las reservas de oro y plata que contiene el continente americano. De esas remesas, la quinta parte pertenecía a la corona, el famoso quinto real, y en algunas ocasiones, cuando el rey se veía apurado a la hora de enfrentar gastos extraordinarios, como podían ser guerras, principalmente los funcionarios de la corona, pues no tuvieron reparos en requisar los cargamentos que llegaban en esas flotas de indias. Entonces, el tesoro real, que más o menos se quedaba la corona, no solo era un 20%, que es lo que representa el quinto real, sino que podía llegar hasta incluso el 40% de todos esos cargamentos. El estudio de Hamilton es muy valioso, sin embargo, ha quedado obsoleto en algunos aspectos, y hay autores como Michel Morinot, Domínguez Ortiz, García Fuentes, García Vaquero, que a finales del siglo XX revolucionaron con nuevos estudios todo lo que se venía sabiendo de este tema, consultaron otros archivos. Luego también, por ejemplo, el Hamilton no tenía en cuenta el contrabando, de algo que os hablará luego Alberto Garín. Pero hay una cosa, bueno, un término que acuñó también, que es el de la revolución de los precios, que es una cosa que eso no ha sido superado, y él lo explica muy bien en su libro, poniendo el foco en Castilla, y toda esa cantidad de metales preciosos que arribaron a España, lo que provocó es una gran inflación. Bueno, luego cuando todos esos metales, luego se acuñaban las secas, y se convertían en moneda circulante, y tanta moneda circulante lo que provocó es una gran inflación. Que él llamó la revolución de los precios. Y también ha hablado María de la teoría cuantitativa del valor, del dinero, según la cual todos conocemos y sabemos los efectos catastróficos, que lo han estudiado muchos economistas, que es el de imprimir una cantidad salvaje de moneda. Esto no es bueno con una serie de características y de condiciones, pues no suele ser bueno para la economía porque suben los precios. Y eso es básicamente lo que ocurrió en Castilla en el siglo XVI y en el XVII, y llegó a su fénit a finales del siglo XVI. En 150 años el precio de algunos productos se multiplicó por cuatro y hasta por cinco veces su valor. Esto lo estudia muy bien Hamilton, que hace una serie de tablas con un montón de productos, aceite, pescado, sal, pimienta, conservas, frutos secos. Y entonces se va viendo en una serie de tablas año por año cómo van subiendo los precios. Además, en tiempos de Felipe II se produjeron hasta tres bancarrotas. La primera heredada de su padre. Y, bueno, luego se producen dos bancarrotas más. Una coincide más o menos, bueno, después, unos años después de la batalla de Lepanto y otra tras la empresa de Inglaterra. Y las medidas que tomaron Carlos V y Felipe II muchas veces fueron contraproducentes para intentar paliar esta revolución de los precios, que se hizo sentir no solo en España, sino en toda Europa. Y una de las medidas que intentó fue la de regular y fijar los precios de los productos, que tampoco es una buena idea, porque lo que hace es que eso produzca escasez. Y, de hecho, se quejaron muchos campesinos, muchos comerciantes, de que eso no era una buena idea. Y, por ejemplo, muchos agricultarios dejaron de sembrar los campos, como lo hacían antes, y lo que hizo Felipe II, bueno, estuvo planteándose si hacer una ley para obligar que se cultivasen los campos como antes, que tuviesen la misma cantidad de producción, o destopar los precios y volverlos a fijar. Al final lo que hizo fue destopando varias veces los precios y se emitió una pragmática en 1571, coincidiendo con el año de Lepanto, para que los mercaderes no vendiesen por encima de esos precios fijados, con penas de estierro incluso. Por lo tanto, se puede decir que el oro y la plata de las Indias no fue un muy buen negocio para España. De hecho, se empobrecieron muchos sectores de la población, de la sociedad, y la subida de los precios a la larga, al principio no, pero a la larga sí que llevó una pérdida muy importante de la competitividad industrial. España, principalmente, exportaba lana merina castellana al extranjero y, a su vez, compraba paños del extranjero. Y esto, sumado a la revolución de los precios, al aumento de la demografía y una serie de factores, al final lo que hicieron es que se arruinase la industria ya en el siglo XVII. Hay un historiador argentino, fallecido, Rodolfo Puiggros, que habló de las consecuencias nefastas que tuvieron todas estas medidas. La ilusión de la riqueza fácil fue funesta para España y le trajo la realidad de su miseria. Ella paralizó el inicial desarrollo manufacturero y comercial de sus ciudades, dio alas a la decrépita nobleza para imponerse a la burguesía y reducir a la indigencia a los trabajadores rurales y urbanos. España era, durante el siglo XVI, árbitro de la política europea, pero su fuerza internacional descansaba sobre una ficción nacional. La ficción de una grandeza aparatosa que cubría la miseria de labriegos y artesanos agobiados por gabelas e impuestos. El parasitismo de la nobleza que se negaba a abandonar la corte para hacer producir a los campos. Para terminar, tampoco quiero extenderme mucho más. Esto no es solo un fenómeno que se ha estudiado por los economistas siglo XX, siglo XXI. No, esto ya lo percibieron algunas personas de la época. Se suele atribuir al francés Jean Baudin la primera formulación de la teoría cuantitativa del valor, esa que conecta la inflación con la cantidad circulante de oro y plata. Sin embargo, esto no es verdad. Como ha comentado María, los pioneros en darse cuenta de esto fueron escolásticos, juristas, teólogos de la Escuela de Salamanca. Muchos de ellos se dieron cuenta. Voy a nombrar a dos, a Martín de Azpilcueta, que ya has nombrado tú, María, y a Tomás de Mercado. Decía Martín de Azpilcueta que se dio cuenta de que el dinero tiene más valor allí donde escasea. Dijo, en las tierras donde hay gran falta de dinero, todas las otras cosas vendibles y aún las manos y trabajos de los hombres se dan por menos dinero que donde hay abundancia de él, como por la experiencia se ve en Francia, donde hay menos dinero que en España. valen mucho menos el pan, vino, paños, manos y trabajos de los hombres que después de las Indias descubiertas la cubrieron de oro y plata. La causa de lo cual es que el dinero vale más donde y cuando hay gran falta de él que donde y cuando hay abundancia. Tomás de Mercado también hizo una relación de que los metales llegaban a Sevilla y ahí es donde se empezaban a sentir más las consecuencias de la inflación. Y luego pues Iban hizo una estimación y que primero las Indias, luego Sevilla, luego el resto de España y por último Europa lo cuenta así. La tercera razón que otros piensan ser fundamento es la diversa estimación de la moneda. Y para entenderla, porque es muy buena, es de advertir no ser lo mismo el valor y precio del dinero y su estima. Es decir, se estima más el dinero allí, como decía también Martín de Azpilcueta, allí donde hay menos. Tras las Indias, donde menos se tiene es en Sevilla, menos se estima. Como ciudad que recibe en sí todo lo bueno que hay allá. Luego las demás partes de España se estima mucho en Flandes, en Roma, en Alemania, en Inglaterra. La cual estima y apreciación se causa lo primero de tener gran abundancia o penuria de estos metales. Y como en aquellas partes nace y se coge, se tiene en poco que aún los hombres, según el refrán, no se honran ni se estiman comúnmente en su patria. El alza de los precios fue mayor en Andalucía, que era la primera en recibir el impacto de esos metales. Luego seguían en orden de importancia Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Valencia, y todo en función del núcleo sevillano de la distancia. El núcleo sevillano para 1.600 los precios ya se habían elevado hasta cuatro veces respecto a los precios de 100 años antes. Y es importante también señalar el factor del crecimiento demográfico porque al aumentar la población hubo más bocas que alimentar y esto es lo que acrecentó considerablemente la demanda de productos de primera necesidad. y esto también se sintió claro en los precios. El precio del trigo fue el que aumentó más rápidamente que el de otros productos, aunque es curioso que en Francia llegó a ser incluso más caro que en España. Esto no es... Aquí hay muchas causalidades. Esto no puede atribuirse solo. muchos factores producen esta inflación. No solo esto, es una de las relaciones que establece la teoría cuantitativa del valor, pero hay muchos otros factores. Luego también para terminar quiero hablar de un memorial que redactó Luis Ortiz en 1558, que esto lo ha estudiado muy bien Manuel Fernández Álvarez, que es el que lo sacó a la luz. Y fue un memorial muy interesante, muy curioso, que le presentó Luis Ortiz, un contable, al rey Felipe para solucionar los problemas que tanto estaban dañando a la monarquía. Porque los mercaderes castellanos estaban vendiendo, como he dicho antes, lana de orveja merina en el extranjero y luego compraban más tarde en el extranjero paños, o sea, tejidos, manufacturados. Entonces, se vendía por uno y se compraba por diez. Entonces, la balanza de pagos quedaba totalmente desequilibrada y entonces luego hacía que buena parte también de esos metales preciosos fluyeran hacia el extranjero y además servían para financiar guerras luego contra el rey Felipe. Escribió lo siguiente Luis Ortiz. Entendido está que de una roba de lana que a los extranjeros les cuesta 15 reales hacen obraje y tapicerías y cosas labradas fuera de España de que vuelven de ello misma a ella. Valor de más de 15 educados, o sea, es decir, diez veces más. Luis Ortiz no fue capaz de formular la teoría cuantitativa del dinero, pero sí que dio algunas recetas para paliar esto como que se prohibiese la exportación de lana y la importación de productos manufacturados. Ahora, algo que era completamente inviable por los privilegios que ya tenía la Mesta y por una serie de condiciones que ya tenían muchos en la península ibérica. Y también incluso llegó a plantear que se formase la gente en los oficios mecánicos, incluso los hijos de la nobleza, algo que era para tajar la ociosidad, algo que era completamente inviable y una medida demasiado moderna para la época. Pues con esto ya acabo. Muchas gracias. Aplausos